Todo está mal. Un día me fui a la playa. Usted, che... Una mujer, ahogándose. Y en eso, me aviento y la saco. Jodencita, bonita, che... Se me queda viendo y me dice, ¿Sabe qué? No tengo... No tengo cómo pagarle. Digo, si tienes, lo que tú es que yo no tengo con qué cobrarte. Es increíble, de veras. Néndigo calor que está haciendo de veras. Oiga, ¿por qué se queja tanto del calor? Idiota, ¿ya viste el suetercito que me pusiste? Además, con una néndiga corbata musical. Corbata musical, che, está tan larga que te toca la corneta.